Si quieres ir directo al cover y quieres saltarte el sorteo, ve el siguiente minuto y no me andes comentando ¡Ay! ¿Por qué no ponés directo al cover? Hola, ¿cómo están mis panas? Les habla su tío Blue Y en este momento vamos a ver quién se ganó la pendejada que sorteé del segundo sorteo que me sacó del forro de las nalgas Así que vamos a revisar la publicación que hice Y en total tuvimos 77 comentarios de los cuales solo 54 participaron Ya que los demás no comentaron como había dicho que comentaran Así que bueno, mala suerte para ustedes Pero no se preocupen porque seguiré haciendo sorteos pendejos como este Y felicidades a todos los que entraron a participar que en total fueron 54 Así que bueno, vamos a ver quién se ganó la pendejada que sorteé Agradezco a todos por haber participado, de verdad, muchísimas gracias Tuve más participantes que la vez anterior Y bueno, tenemos que el ganador es el número 8 Y el número 8 es... Alejandro Luis Martínez Castillo Yo soy Luigi, mamamia, Luigi.exe Soy amigo de Mario Madness Pero versión cumbia Te voy a avisar que no conozco este meme No conozco para nada este meme Pero bueno Alejandro, tú fuiste el que ganaste Así que felicidades Y aquí te va tu cover Y ch*** a tu madre Yo soy Luigi, mamamia, yo soy Luigi.exe Soy amigo de Mario Madness Go, 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 yeah Go, go, pico, yeah Go, 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 yeah Oh, 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 así es Yo soy Luigi Me gusta cantar de espaldas Acércate a ti No te haré daño Go, 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 go Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 soy yo, soy Luigi Me gusta cantar espaldas Acércate, acércate más No te haré daño Go, go, pico, ye Go, go, pico, ye Go, 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 go Pico, 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 ye Go, 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 go